acá está mi canal de youtube se llama mauroleandro123 hoy les voy a contar cuáles son los nombres digo los nombres de los videos más dristes que hoy el primero es este este que se me murió este que se me murió y el segundo es este voy a adelantar y este medio y este que aún se lo ha ido y el cuarto es este que dice te extraño a nadie y el segundo sexto digo el quinto este me dio mucha pena porque se me murió justo en el cumple de mi tía se me murió justo en el cumple de mi tía el lunes y el sexto y el sexto es este te preguntarás por qué está triste el final va a pasar esto lo reemplazamos a nadie por manquitos la embansar ahí la embansar la embansar la...